Cinefilos, ¿alguna vez se han preguntado cómo es posible, cómo es posible que una de las cadenas más grandes en Estados Unidos que había acumulado una cantidad inmensa de fans gracias a sus producciones y que sin duda tenía un gran impacto a nivel mundial de un mes para otro, terminó yéndose al caño, rompiéndose en mil pedazos y terminando en un lugar bastante oscuro? Bueno pues, entre cancelaciones, una pelea contra los gigantes del streaming y la demanda por más y mejor contenido por parte de la audiencia, la cadena de CW tenía todo en contra. Pero realmente, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Uff, este tema va a estar demasiado interesante así que ponte muy cómodo y muy cómoda que aquí te voy a platicar todos los detalles de qué sucedió con CW. Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a este espacio de Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z y espero que te guste muchísimo este video. Sea divertido, informativo y no olvides que si al final estás contento con este producto, deja tu bonito like, tus comentarios al respecto, cuáles eran algunas de tus series favoritas que veías en esta cadena de CW. Y últimamente me han dicho que comparten bastante mis videos por WhatsApp. Me tiene muy sorprendida, así que si tú eres una de esas personas, pues gracias, gracias. Y si no, pues recuerda también que puedes compartir mis videos por WhatsApp con tus amigos y enemigos, con quien tú quieras, para que se enteren también de este video tan picante, tan sustancioso. Pero antes de entrar de lleno en el tema, es importante medir la magnitud y el impacto que un canal como CW tiene en la industria televisiva. ¿Y cómo es que de una u otra manera ha influido tanto en la forma en que el público consume series de televisión, hasta la manera en la que los estudios están produciendo estas series? CW, bastante joven, nació en el año 2006 como parte del cambio del canal de televisión Warner Bros. Y si bien su enfoque principalmente ha sido más bien a series de adolescentes, esta fue de las primeras cadenas de televisión en abrir por completo la oportunidad a series de fantasía, ciencia ficción e historias sobrenaturales que a la fecha siguen marcando tendencia. CW, por así decirlo, fue la evolución final del canal de Warner Bros. y UPN, conocido por shows como Buffy la Casa Vampiros, que además históricamente, junto a Charmed, es de las primeras series en Estados Unidos en proponer un formato de un monstruo por semana que llevan hasta un final boss o un villano más grande al cual enfrentar en el final de temporada. Otras series que vieron, por ejemplo, esta transición de Warner a CW fue Smallville, Gilmore Girls y Supernatural. Esta última apenas terminando, de hecho, en el año 2020 después de 15 temporadas y cada una de ellas apuntando a un público diferente al cual conquistar. Pero, ¿qué es lo que realmente hacía diferente a CW en cuestión de ratings en Estados Unidos, tanto como al momento de replicar sus contenidos globalmente? Bueno, pues resulta que esta cadena veía potencial en sus series para hacer más que solo programas, pues entre algunas de sus ambiciones estaba el empezar a transformarlos en franquicias adoradas por los fanáticos. Fue así que, por allá del 2010, ya contaba con una estrategia sólida de expansión de universos, además de mantener en líneas largas carreras de transmisión dependiendo de la demanda de sus seguidores y haciéndose un lugar claro en la cultura popular actual. De tal forma que universos como los de The Vampire Diaries y más adelante la consolidación del Arrowverse mantenían la atención de los fans y apuntaban a conseguir nuevas audiencias, logrando incluso pasar las series de una generación a otra sin tener que comenzar desde cero. Varias veces, además, The CW era el primer punto de experimentación para proyectos de DC Comics, donde se ponían a prueba algunas ideas como jugar con multiversos y crossovers masivos en los eventos anuales de Arrowverse para después poder llevarlos a la pantalla grande. Fácilmente podríamos decir que la época dorada de CW más o menos fue hace cinco años, donde el Arrowverse se conformaba por Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow. Y The Vampire Diaries anunciaba su final, mientras su primer spin-off, The Originals, corría con números tan fuertes que la productora había dado ya luz verde a un tercer proyecto del universo. Por supuesto, me refiero a Legacies. Por ese tiempo también Supernatural se encontraba en su décima temporada, la cual a pesar de los años no había flaqueado en ratings y poseía una gran cantidad de seguidores, con la cual llenar el recinto más grande de la San Diego Comic Con. El cual es conocido por albergar algunos de los paneles más importantes, como los de Marvel, Game of Thrones, el universo extendido de DC, etc. A ver, entonces si la cosa suena tan positiva, ¿qué fue lo que pasó con CW? ¿Cómo es que después de estar en la cima, entró en crisis y se vendió casi por nada? Uff, bueno pues quizá lo más sencillo sería culpar a las grandes cadenas de streaming que comenzaban a marcar una nueva era y formas de hacer televisión. Especial Netflix ya tenía algunos años de no solamente figurar en la mente de los consumidores, sino de ser reconocida por la Academia de Televisión por la calidad de sus series. Sin embargo, el problema principal de CW no estaba particularmente ahí, bueno, por lo menos hasta ese momento. Pues ellos habían encontrado en Netflix un gran aliado para hacer llegar sus producciones a otros territorios, por ejemplo, a Latinoamérica, donde la mayoría de los fans habían pasado de ver los shows a través del canal de paga Warner Channel a consumirlos en forma de beamwatch o de maratón en esta plataforma. La mayoría de los números de producciones de CW se daban en otros países a través de Netflix, quien incluso logró tratos para distribuir algunas de ellas en exclusiva. Por ejemplo, Black Lightning y Dynasty. Así que no fue sino hasta más adelante, cuando Netflix también se vio impactado por la llegada de otros servicios de streaming, que la alerta realmente comenzó a sonar para los ejecutivos de CW. Resulta que a principios de año, Warner Media, que se compone por HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros., Disney Films, entre otros, fue vendida a Discovery. Esto como una respuesta a la aparición de competencia, no solo con las producciones de Netflix, sino de Disney Plus y Amazon Prime Video, que habían comenzado a atraer nuevas y más variadas audiencias. Además de que mientras AT&T era dueña de Warner, su CEO, Jason Keillard, había tomado decisiones que le habían costado millones de dólares a la compañía, entre ellas estrenar a la par en HBO Max y salas de cine producciones como Dune y Tenet, las cuales se vieron duramente afectadas en taquilla por esta precisa decisión. Más adelante, y tras esta adquisición de Discovery, es innegable el crecimiento que HBO Max ha tenido, posicionándolo ahora como el medio de streaming más fuerte y mejor compuesto del mercado. Sin embargo, por esa misma situación, se tuvo que tomar decisiones fuertes, una de ellas, vender CW. Esto ocasionó que el público comenzara a dispersarse. Pronto las series de formatos largos y transmisión semanal dejaron de llamar la atención de la audiencia. Y otras cadenas premium y de streaming comenzaron a invertir más en sus propios shows. Prime Video, Disney, HBO y Apple TV comenzaban a conquistar a fanáticos con nuevos formatos y macro historias que se dividían en ocho partes, ya no definiendo una trama por capítulo, sino componiendo una historia completa. Ante esta situación, CW una vez más se encontró en crisis, ya que sus universos ya no contaban con el hilo madre para sostenerlos. Por un lado, Supernatural llegaba a su fin, Arrow ya no sería la cabeza del Arrowverse, y Legacy era el único y quizá menos querido eslabón de The Vampire Diaries. Esto ocasionó que algunos de sus fandoms comenzaran a despedazarse. Y ante la llegada de HBO Max, los ratings ya no solo afectaban a la cadena, sino a Netflix, quien tendría que entregar el contenido a la plataforma de Warner. Asimismo, algunas malas decisiones comenzaron a afectar la calidad de las series de CW. Por ejemplo, las repetitivas tramas de los velocistas en Flash, que incluso a los fans más acérrimos terminó aburriendo. También, por ejemplo, algunos de los problemas en Batwoman, que habían puesto en riesgo la vida de actores, cosa de la que Ruby Rose se quejó al abandonar el show. Por otro lado, la sobreexplotación del ex Luthor en Supergirl, e incluso la renuencia de los escritores para hacer canon su ship más popular, Supercorp. Algo que, por ejemplo, sí habían hecho al juntar a Oliver y Felicity en Arrow. Pero al no hacer canon, el Supercorp, podemos decir que también terminó haciendo que perdiera audiencia y algunos de sus fans más leales. Por lo tanto, las quejas sobre estar viendo malas historias eran discusión de cada semana. Y si a eso sumamos, se hicieron algunos recortes en los departamentos de efectos visuales de varios shows para entregarlo a las nuevas producciones, series como Flash pasaron de tener efectos decentes en sus primeras temporadas a escenarios, pues, muy mal integrados en las últimas. Mientras que Superman y Lois, por ejemplo, al ser la nueva apuesta, recibía todo el presupuesto. Entonces, entre pésimos efectos, notorias deficiencias en las salas de escritores y una pandemia que los había obligado a cesar con la contratación de demasiados personajes secundarios y extras, poco a poco la producción se volvió más barata. La cadena de CW comenzó a ser olvidada para empezar a invertir en producciones originales de HBO Max. Y esta situación, al verse también reflejada en números, Warner Media no tuvo más remedio que ponerla a la venta. Esto ocasionó que pronto comenzara a hablarse de Next Star, uno de los gigantes de comunicación en Estados Unidos, quien estaba en pláticas para adquirir la cadena. Y que finalmente terminó cerrando este trato hace algunas semanas. Cinefilos, hay que decir que la deuda de CW hasta el día de hoy es tan grande que más allá de comprarla tal cual, Next Star optó por absorber la deuda que llegaba hasta los 100 millones de dólares. Y dejar aún que tanto Warner Media como Paramount cuenten con parte de las acciones, pero de forma mínima. A partir de esta situación, CW fue así una víctima, masacre de cancelaciones muy fuertes, las más fuertes que había tenido jamás, concluyendo prácticamente con el 70% de su programación, entre las que se encuentran Bad Woman, Dynasty, Legacies, el reboot de Charmed, Naomi, In the Dark y Legends of Tomorrow. Y entre algunas de las series que sí se salvaron, se encuentran Walker, Superman y Lois, Riverdale y The Flash. Además de haber dado luz verde a un spin-off de Supernatural titulado The Winchesters. En cuanto a la empresa que hizo la compra, ellos, Next Star, son conocidos por su enfoque en noticias y contenido político pagado. Por lo cual, aunque la reestructuración de CW todavía está en especulaciones, esto explicaría el por qué se ha tomado la decisión de dejar solo sus series más lucrativas. Además, Next Star estaría buscando darle un enfoque más adulto al canal, lo que pone en duda cuál será el destino de CW y si las producciones más para adolescentes, más teen, han llegado al final de la ruta. Al menos de la forma en la cual las conocíamos. Y bueno, cinefilos, hasta aquí la triste historia de CW. Cuéntame cuáles eran algunas de sus series favoritas. Yo, bueno, viví esta bonita transición de Smallville. Sin duda esa sería mi favorita, pero cuéntame cuál van a extrañar si ya estaban más bien hartos y veían las deficiencias en el guión, en la producción y demás y ya no estaban tan comprometidos. Cualquiera que sea tu opinión, por favor déjala aquí abajo en los comentarios y espero que hayas aprendido muchísimo con este video. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es que llegaste por casualidad. Me encantaría que formas parte de esta comunidad cinefila en Fuera de Foco. Mis redes sociales te las comparto en la descripción de este video. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. 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 Adiós.